¡Llegó! ¡La fiesta más grande de todo el Perú! ¡Escucha! ¡Y todo el mundo a bailar! ¿Con qué? ¡Con el estilo incomparable! ¿De qué? ¡Agrupación! ¡Dime, dime! ¡Amores de la lumbia! ¡Panel Perú! ¡Y el mundo! ¡Con que esa nos consta! ¡Cierre y selva! ¡Y todo el Perú! ¿Tú qué pensabas, ah? ¿Dónde está la gente más enamorada? ¡La gente estomadora! ¡Escucha estas canciones! ¡Canciones que te hacen suspirar! ¡Con la palma, la palma, la palma hasta arriba! ¡Dice! Pude que conformarme con quererte ¡Pude que conformarme con soñar! ¡Escucha! Sé tenerte cada día y cada noche ¡Otra vez! Sé tenerte cada día y cada noche De tus labios que me diga que me diga que me amas ¡¿Qué cosa?! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Que me digas que me digas que me amas ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Cántalo de amor! ¡Qué lindos son tus ojos ¡Qué dulces son tus labios! ¡Qué dulces son tus labios! ¡Qué lindos son tus ojos! ¡Qué dulces son tus labios! 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 ¡Otra vez! Yo me enamoré de ti Sin saber que me amabas Quisiera tenerte Tenerte aquí en mi pecho Y así poder abrazarte Y entregarte todo mi amor Quisiera tenerte Tenerte aquí en mi pecho Y así poder abrazarte Y entregarte todo mi amor ¡Ahora! ¡Escucha! ¡Basta de te quiero! ¡Basta de te quiero! ¡Eso nunca! Siempre lo volverás a hacer ¿Qué me callaste? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me callaste? ¿Qué voy a hacer? La carta me llegó Un viernes por la noche Y ella me decía Estás arrepentida ¡Eso es lo que te dice! La carta me llegó Un viernes por la noche Y ella me decía Que estás arrepentida Que te perdone Dios Que te perdone Dios Porque yo Dios no te perdono Que te perdone Dios Que te perdone Dios Porque yo, yo no te perdono Ya no te quiero, te amo Cholita, ya no vengas a buscarme Ya no te quiero, te amo flaquita, solo has querido utilizarme Ya no te quiero, te amo Cholita, ya no vengas a buscarme Ya no te quiero, te amo flaquita, solo has querido utilizarme Ya no te quiero, te amo Cholita Ya no vengas a buscarme Ya no te quiero, te amo Blanquita Solo has querido utilizarme Ya no te quiero, te amo Cholita Ya no vengas a buscarme Ya no te quiero, te amo Blanquita Solo has querido utilizarme Enfrito Raúl Carpintería Metálica Club de Motube Seymar Producciones Perú Estudio UH Rico Chacho Calle ¡Qué rico! ¿Cómo lo está disfrutando? Toda la gente bonita, la gente chare, la gente espectacular